¿De qué tamaño es el universo? Es parte de nuestra naturaleza preguntarnos ¿qué hay más allá? De bebés, el mundo que conocemos es sólo nuestra casa. Después conocemos nuestra ciudad, quizá otros países. Luego sabemos que hay otros planetas y millones de estrellas. ¿Qué tan grande es el universo? Para los antiguos, el universo era simplemente la Tierra, que sin medios de transporte como los de ahora les debía parecer enorme. La Tierra la concebían como rodeada del sol, la luna, los planetas y una esfera negra con perforaciones. Las estrellas, que dejaban ver un fuego que estaba oculto. El primero en tratar de medir el universo fue Arquímides de Siracusa. Él quiso calcular cuántos granos de arena cabían en el cosmos, así que primero tuvo que medir el cosmos. Usó el modelo de Aristarco, con el sol al centro. Arquímides se seguía imaginando que la orilla del universo era una esfera con las estrellas fijas, porque no tenía instrumentos para detectar que se mueven a diferentes velocidades. Así que usando ángulos y cálculos matemáticos, llegó a la conclusión de que el universo debía medir unos 100 billones de estadios, o sea, unos 19 billones de kilómetros, o como dicen los científicos, dos años luz. En la actualidad sabemos que la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está mucho más lejos, 4.2 años luz, y de ahí para arriba. Para hacernos una idea del tamaño del universo, empecemos por algo familiar, la Tierra. Su diámetro es de unos 12.000 kilómetros. La Tierra forma parte del Sistema Solar que mide 4.500 millones de kilómetros. El Sistema Solar forma parte de la galaxia que llamamos Vía Láctea que es 10.000 veces mayor, 500 billones de kilómetros en su parte más larga, unos 50 años luz. Hasta 1920 los astrónomos pensaban que todas las estrellas del universo estaban contenidas aquí, pero resulta que se encontraron otras galaxias. En los años 90 el telescopio Hubble, encontrándose en un pedacito del cielo que parecía vacío, pudo fotografiar esta imagen. Cada manchita brillante es una galaxia, con sus propias estrellas y planetas. Nuestra Vía Láctea forma parte de una familia llamada el Grupo Local, que tiene unas 50 galaxias. Su diámetro es de, agárrate, 10 millones de años luz. ¿Ya te mareaste? Aún lo terminamos. El Grupo Local, a su vez forma parte del Supercúmulo de Virgo, de 200 millones de años luz, que a su vez forma parte del Complejo de Supercúmulos Pis y Cetus, de mil millones de años luz. ¡Uff! El universo visible tiene un límite. Como la luz tarda en llegar hasta nosotros, solo podemos ver objetos cuya luz haya viajado una distancia equivalente a la edad del universo de 13.000 millones de años. Como estos objetos también se alejan, los cálculos dicen que el universo visible tiene un diámetro de 93.000 millones de años luz. Un dato curioso. Si lo más grande que conocemos es el universo visible y lo más pequeño es la distancia de Planck, una medida mucho más pequeña que un átomo, e incluso más pequeña que una partícula subatómica, ¿qué estaría justo en medio? La respuesta sería… un protozoario. ¿Y más allá del universo observable? ¿Cuánto medirá el universo en su totalidad? ¿Quién sabe? El universo bien podría ser infinito. Los problemas que tenemos en nuestra casa, de repente no parecen tan grandes, ¿verdad? ¡Curiosamente!